Hola caracolas, hoy quiero compartir con vosotros la creación de una tarjeta mágica para vuestros cumpleaños. Como podéis ver aquí tenemos un OKTOK IMPOSIBLE. ¡Qué guay! Y ahora vamos a proceder al proceso. ¿Cómo crearlo? Para los restaurantes, una pareja de vuestras cartas de póker, estarás una regla y un tío. Ahora mismo hay que dividir la carta en tres secciones, como podéis ver, están marcadas aquí con los puntitos de color rojo. Entonces procederemos y en cada sección marquemos la carta exactamente con el PIN. Hay que usar también tabla de madera para no destrozar la mesa de vuestra mamá. Muy bien, ahora mismo, una vez tenéis marcado el molde, lo pondrás sobre la otra carta. Y ahora mismo usarás el PIN para marcar tres puntitos más. Pincharemos una vez, dos veces y tres veces. A continuación, cogeremos las tijeras y cortaremos la carta exactamente en la mitad. Y en la segunda parte, una vez y dos veces más. Muy bien, una vez que hemos cortado la tarta a tres partes, ahora mismo generaremos una parte. Y hemos creado una carta imposible, como podéis ver. No tiene mucho sentido, ahora mismo. Ahora mismo buscaremos el fondo, que podéis ver abajo del video. Y cogeréis este adhesivo y pegaremos ahora mismo la carta sobre la tarjeta. Muy bien, muy guay. Muy bien, carajoles. Y una vez que hemos realizado esto, rellenaremos con la fecha, hora y el lugar de cumpleaños y nombre de invitados. Gracias por estar aquí en el video. Hasta pronto, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!